Informe para Arroyito Ciudad, por supuesto, como lo hacemos en cada jornada con la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Se van a jugar los partidos de ida de las semifinales en la Divisional A. Este domingo, 15.30, Centro de Brickman, 9 de Morteros. A las 18, San Jorge de Brickman con Esportivo Belgrano de San Francisco. Centro de Brickman con el 9 de Morteros. Centro va con Ramírez, Nelien, Isleño, Figueroa, Nicolás Utrera, Pautazo, Blas Tevez, Horacio Godoy, Bazán, Matías Godoy y Berardi. El 9 de Morteros va a tener a Ferreira, Ramírez, Rafael Marcengo, Joaquín Bertonasco y Montiel, Quiroga, Jordano o Heredia, porque lo va a resolver a último momento el entrenador, producto de un inconveniente en una muela de Jordano. Villagra, Flores, Julián Bertonasco y Carballo. La única duda, Jordano o Heredia. Y San Jorge de Brickman, Esportivo Belgrano de San Francisco. San Jorge confirmado por su entrenador, Nicola, Sebastián Yosbiac, Rui, Gallardo y López. Allende, Miquiás La Palma, Actis, Matías Ludueña, Joel Ribadero y Gustavo Yosbiac. Va a jugar Matías Ludueña, va a ir al banco de los suplentes Sebastián La Palma. Esportivo Belgrano de San Francisco, Prioti, Forchino, Rossi, Miconi, Ferreira. Arguello, Peralta, Ver, Moreno, García y Escoco. Y con relación a los partidos de la B, semifinales de ida. Cinco de la tarde se van a estar jugando. Cultural de la Para con el Cultural de Arroyito. El de la Para va con Barcelini, Kevin Loza, Medina, Romero y Cardarelli. Pérez, Mariano Martino, Lucas Martino, Rubén Berga, David Gómez y Castellani. Cultural de Arroyito. El equipo que dirige a Héctor Flores va a presentar a Medina, Sueldo, Minetti, Saco, Tristani. Raca, Peralta, Belén. Montiquín, Casales y Juncos. Y Proyecto Crecer con el Capu de la Tordilla. También cinco de la tarde en San Francisco. Crecer con Aymar, Bocio, Guevara. Guigo y Mangiafico. Maritano, Lescano, Quiroga, Sillione. Castellano y Alfonso. Pueblos Unidos con Díaz, Taborda, Domínguez, Ramallo y Jiménez. Gudiño, Baldo, Gonela, Guevara, Olivera y Luque. Recuerden ustedes que las revanchas van a ir el 3 de noviembre. Porque el próximo día 27 habrá elecciones en nuestro país. Y que los perdedores de las semifinales de la B tendrán que jugar las promociones con tiro. y Antártida Argentina que están esperando justamente jugar esa instancia. Por lo pronto también van a jugar un amistoso el próximo miércoles. Tiro y Antártida esperando que llegue ese momento de las promociones. Estarán jugando un amistoso entre sí en la Ciudad de Morteros el miércoles que viene. Repaso de la Liga Regional de Fútbol San Francisco para Arroyito Ciudad como en cada fecha.